que tampoco se sientan así como presionados y preocupados y que ya tienen que hablar de entrada un inglés británico para que ustedes les digan que aprobaron los cursos. Me parece muy bonito tocar este tema y vamos con el segundo tema, con la segunda canción. Vamos con el tema de Oasis, y ya continuamos en unos minutos con Marcel Forigua y su charla interesante sobre las lenguas, sobre cómo aprender lenguas para los que estamos interesados. Ya volvemos. ¡Gracias!